Tengo una duda respecto a, ustedes tocaron, se presentaron en otros países de Europa, veía por acá en su Wikipedia, su biografía, ¿qué países fueron y cómo les fue? ¿Cómo quisiera remontar esos momentos y que ustedes también se remonten y que recuerden cómo les cayó la noticia que iban a tocar allá, que iban a trabajar? No sé, platíquenme eso, qué emoción. Bueno, en Europa fue específicamente en Manchester, en Inglaterra. Estuvimos en Inglaterra en una gira muy interesante, fue una gira digna de un documental como el que tenemos de China, digamos, porque fue muy chistoso. O sea, ahora en retrospectiva verlo es súper chistoso, fue una, no sé, estuvimos, ¿qué? 11 días y tocamos 9 conciertos o algo así. ¿En qué año fue? O fue 9 días y tocamos 11 conciertos. Eso fue, ¿en qué año fue eso? Fue como en el 2010. ¿Tocábamos Arigato? No, antes del Arigato. No, 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 2005, 2006. Ah, qué sé, en serio. Ya cuesta mucho. Sí, ya a veces sí. Es lo mismo, 15, 20 años. Sí, ya hace chorro, sí. Pero lo curioso de tocar en Inglaterra fue que tuvimos la oportunidad de tocar para gente culturalmente bien distinta, pero con una cultura de rock refinado. O sea, la cultura del rock en Inglaterra es como para nuestros países decir si el café es bueno o es malo. O sea, ese café estuvo bien chorreado o no, está mal. No sé. Digo, pues tienen a uno de los grandes exponentes de la música que es Beatles, ¿no? Exacto. Sí fue una experiencia muy linda. El público nos recibió de una manera muy interesante. Les sonaba, o sea, nosotros estábamos rockeando durísimo y decían, qué lindo, suena bien latino. Y nosotros es como, pero ¿cómo suena latino? Si estamos rockeando, o sea, cuatro por cuatro. No hay ninguna maraca, no hay ningún timbal, no hay nada que sea latino en nuestra formación. No tenemos un percusionista. Y a ellos les sonaba súper latino todo lo que tocáramos. Andábamos en una van, en una vanette, que el tipo la había adaptado para que echáramos aceite de canola y como un cine en vez de gasolina. Y con eso andábamos. Ah, bueno. Súper bien. Y andábamos. Qué locura, ¿no? Sí. Y lo tenía, él lo publicitaba en la vanette. Decía como, touring around the world, ¿qué decía? Un canola oil, un vegetable oil. Vegetable oil. Un vegetable oil. Oliamos a papas fritas, al final. Me imagino, me imagino. Tenía un hueco, tenía un hueco atrás, un hueco en la parte, en el piso, en la parte de atrás. Entonces se metía el humo de la mufla y oliamos a puro food court de un mol. Exacto, o sea, ese olor a papas fritas en el perro. No, a pura, como decimos en México, a pura garnacha. Fue muy interesante estar ahí. Además tenemos un jugador de, un jugador de fútbol que fue famoso en Manchester y reconocieron nuestra bandera. Y entonces nos preguntaron que si éramos costarricenses y nos fueron a cantar la canción de Pablo Wanchot, que era el jugador que jugaba con el Manchester. Pablo Wanchot, Wanchot. Pablo Wanchot. Nos hicieron así una turba como de hooligans, pero no hooligans, porque eran, ni más, ahí tuanis. Pero nos hicieron ahí como en un círculo y nos cantaron la canción de Pablo Wanchot. Después de Inglaterra fuimos a México y eso fue por medio de Sabo Romo, el bajista de Caifanes. Sabo Romo produjo uno de nuestros discos y produjo un tributo latinoamericano que se hizo a Soa Estéreo, que creo que salía a Julieta Venegas y a Terciopelados, Genitalica, un montón de grupos latinoamericanos. Ahí conocimos a Sabo Romo que es lo más de lo más, o sea, es la persona más linda que puede existir. Y bueno, aparte del grupo más lindo que puede existir como Caifanes, ¿verdad? Y hicimos una gran amistad y después él produjo uno de los discos de nosotros. Después nos llevó al Hard Rock Café, a Hard Rock Live en México a tocar un tributo a Floyd. Tocamos nuestra música y unas canciones de Floyd junto con una banda de él, pero no era Caifanes. Era algún proyecto y otros grupos. Y bueno, pero así ha sido muchas veces. Después, bueno, lo de China sí fue algo más formal porque fue una, con la embajada costarricense en China, nos contactaron por unos festivales, fue una experiencia increíble. ¡Qué locura! En Estados Unidos también fue con un primo de Luis que nos llevó a Atlanta a tocar y después también fuimos a Miami. O sea, hemos hecho cositas así y a México hemos ido unas cuantas veces. Pero creo que las mejores han sido la de México, por lo menos. Las más formales y grandes fue Antitos de la pandemia, el Vive Latino y un festival en Guadalajara. Estuvimos en el Vive Latino. Porque es la vida. Ajá. Y Jaguares y Caifanes. Sí. Justo fue en marzo, ¿no? Sí, sí, por ahí. Y en Guadalajara, como en julio, un festival bien grande también. Muy bonito. ¿Cuál fue la experiencia en México? Digo, aparte, ¿les gusta la comida mexicana? Para mí es mi comida favorita. Maravilloso. Ok. ¿Y el mexicano cómo es con el tico? Yo tengo mis dudas y poner la favorita con la peruana. Porque viene una peruana también como me gusta. Pero la mexicana es de otro nivel. O sea, es que es... Oye, ¿y son buenos para comer picante o la neta no? Claro. Sí. ¿En serio? Hagamos un día. Va, va, va. Yo en mayo voy para Costa Rica, ¿eh? Ok. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ajá. Aquí no son tan, tan buenos como los de allá. Pero podemos traerte unos chiles de allá. Más bien, chavos te vas a unos y nos vamos a hacer unos cajitos de acá. Sí, me parece. En mayo vamos a estar tocando en el Rockfest. Sí, sí, bien. Que es un evento grande. ¿Qué fecha es? 14 de mayo. Ah, yo voy hasta el 22. Sí, sí, sí. Uy, el 22 fue un año yo. Ah, bueno, pues ya tenemos el pretexto. Sí, adelantalo. ¿Qué te cuesta adelantarlo una semana? Que el 9 de ustedes son como 40 cruces. Estamos a tiempo. Exacto. 30 bandas. Podrías alimentar bastante tus entrevistas. Qué locura. Podrías hacer una, wow, podrías cubrir el evento, sería lindísimo. Porque va a ser un evento grande. Sí, yo me imagino. En un lugar muy, muy, muy chido, como dicen ustedes aquí en Costa Rica. Muy chido, muy chiva, ma, eh. Ah, cariño. Ahí la llevo, ahí la llevo. Te cuento, la primera vez que te vi, no fue en algo de rock ni nada, más bien era un chat. ¿En serio? De tías, de tías, o sea, las señoras, ¿verdad? Ah, sí, exacto. El de represento, ¿no fue? May, es que el represento me quebró horriblemente, o sea, represento. Yo bien de represento. Es eso. El latino le cuesta mil veces más hacer las cosas que a un americano, que a un europeo, un asiático y demás. Por lo que quieras, que la corrupción o nosotros mismos nos damos para abajo, pero lo que somos talentosos, somos muy talentosos. El japonés, para tener el éxito que tiene, es muy disciplinado. No, nosotros tenemos tres veces más de talento que cualquiera, como latinos hablo, pero no somos disciplinados y somos corruptos y tenemos injusticias y eso nos da para abajo. Claro, entonces a mí eso me dio mucho sentir y fue un video que tiene, creo, por ahí de doscientas mil vistas, lo pasaron en la televisión, me entrevistaron como para cuatro periódicos. Fue una locura en Costa Rica. Y pues qué chingón que vieron los videos y que me pasaron ahí por el chat de la tía, ¿no? El que yo vi no era ese, más bien no lo he visto, voy a fijarme, no sabía. Yo había visto el de Patriótica y entonces las mis tías, ¡qué divino! Y este muchacho es muy divino, ¡qué lindo! Tengo una pregunta aquí para Luis, regresando ahí al tema de la reacción de Invisible. Mencioné al principio que tenías una voz, al menos en esa presentación, a Calimba. Me sonaba mucho a Calimba. Estoy tocando fondo. Sí, claro. Me duele hablar de ti. Ahí está, ahí está. No me acuerdo con la letra. Yo estoy seguro que no te pudo llegar con una ofensa. No, no, no. Yo tengo un amigo que pensaba que esa canción, cuando salió tocando fondo, pensó que era una canción mía solista. Ahí está, no me equivoqué. No puede ser una ofensa para Luis, una ofensa, perdón, porque en lo personal, Calimba tiene un dominio vocal muy, muy bueno para mí. Es un gran cantante. Entonces, dije, tiene una voz ladina, una voz muy similar ahí a Calimba. No sé qué salió primero, ¿verdad? Si quién es más viejo y quién no, pero fue como muy al principio, en esa época donde estaba muy de, como que estaba de moda y sí fue muy, muy casual y alguna gente lo comparaba, le comparaba, es como el timbre de voz, ¿verdad? Por ahí. De acuerdo. Solo que tal vez en el caso de nosotros, además, al ser una música más rockera, pues sí se fue como separando un poco más, ¿verdad? Vamos al 2009 porque tienen una presentación de disco muy interesante, Arigato No, un concierto que se realiza en la antigua aduana, Patrimonio del Estado, y que fue catalogado por la prensa como el mejor concierto por un grupo nacional en la historia del rock de Costa Rica. Para mí el Arigato No, de los discos de Gandhi, es uno de mis favoritos porque siento como que, como que logramos pasar un, alguno de los límites que teníamos en nuestra cabeza. Y el concierto en sí fue como volver como a una raíz rock y la gente tuvo una reacción muy positiva a ese disco empezando así, apenas salió. Entonces tuvimos la oportunidad también de que la gente se sabía el disco y todavía no lo habíamos presentado. Entonces teníamos un público eufórico por escucharlo en vivo y la producción, el concepto de la tarima, de las luces, de las pantallas, todo, había, no sé, como que logramos condensar toda esa experiencia y ese concierto fue, para mí, súper positivo para nosotros, como reafirmar cosas que tal vez no estábamos sintiendo en ese momento. Qué maravilloso, Abel, qué te, qué te recuerda una carrera ya tan amplia, conciertos aquí y allá y fueron a bastantes partes, su música rebasó con fronteras, los ha llevado a muchos lados, han conocido a tanta gente como a Sabo, este, de acá de México y además, ¿no? Qué, 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 cómo puedes definir tu carrera, Abel, en la agrupación Gandhi, este, con, si se puede, con una sola palabra, de repente puede ser muy complicado, pero brevemente, cómo puede ser, cómo puedes definir la carrera de Gandhi. Es difícil ponerlo en una sola palabra, si tuviera que dar una, diría agradecimiento, o sea, eso es lo que yo siento, me siento muy agradecido con la vida y con todo lo que me ha dado con estos compañeros que he tenido, hermanos, como estamos hablando ahora, familia, de poder compartir y crear estas cosas, algunas puertas estaban abiertas, otras las hemos tenido que abrir nosotros y yo creo que eso ha sido ya como una parte de una responsabilidad también que poco a poco se nos ha ido dando, ahora hay muchas nuevas generaciones, hay muchos grupos también aquí, muchas bandas tratando de hacer cosas muy, muy buenas y nosotros creo que estamos ahora en una posición muy de la vida, que a mí me parece que es como óptima, muy linda, es una madurez, pero a la vez todavía tenemos mucho que aprender. No sé si decirlo en el medio, seguro si digo que estamos en el medio, alguien se burlaría y diría, no, yo creo que ya están más pasaditos del medio, pero yo me siento que estamos todavía, o sea, con mucho que dar y mucho que ofrecer. Agradecimiento es una gran palabra, es una palabra. La palabra es agradecimiento, sí. Maravillosa. Luis, al momento de recibir tantas flores por parte de Abel, muy seguramente también por los demás compañeros que tienes, ¿qué sientes de que la vida te pone con personas tan interesantes? Y soy honesto, me caen muy bien ambos dos, desde el momento que empezamos a platicar, pero ¿qué siente Luis de que la vida, o si creen en un Dios, porque de repente ahorita ya no sé cómo mencionarlos, que Dios, el universo, la vida, los haya puesto como personas tan interesantes como Abel, como demás miembros de la agrupación, Luis? ¿Qué sientes de ese, no sé, yo estaría muy contento, muy emocionado? ¿Cuál sería la palabra que pudieras definir para esto? Bueno, sintonizo montones con el agradecimiento, como dice Abel, y el agradecimiento para mí tiene que ver con poder reconocer como la abundancia, o sea, hay para todos, y esto que decís vos, o sea, hay tanto talento en mis compañeros, o sea, puedo ver tanto talento en cada uno de ellos, que de, como que, que lo que llega en, ¿verdad?, como que es inspiración, ¿verdad?, me inspira a decir, pucha, o sea, si estos más son así, yo, yo quiero poder sintonizar en ese nivel de talento que ellos tienen, ¿verdad?, como poder, es como que, no sé, ¿verdad?, cuando llegas y, y, y estás jugando con, no sé, o estás bailando con una bailarina, que bailas, bailas súper bien, y vos, eso es como te decís, yo, como que hay algo, como que algo, algo no calza, ¿verdad?, pero donde vas como subiendo tu nivel, como que entran en la ola, y surfeamos todos juntos. Pues yo les quiero agradecer, estamos ya finalizando la, la entrevista, fue una plática que disfruté mucho, soy bien honesto, en mayo nos vemos por allá, primero Dios, los quiero conocer, quiero ver qué hacemos, saludarlos, este, tomarnos una buena cerveza, un buen café en, en Costa Rica, si no los veo para el Rockfest, tal vez los pueda ver en algún otro, este, concierto que puedan ustedes ofrecer, este, yo, yo contentísimo y agradecido que estén acá en este espacio, les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, como dicen ustedes, he adoptado esa frase, pura vida, la he adoptado como, como un estilo de vida, en mi día a día, realmente, me sirve, me gusta, me siento cómodo, e identificar, como el mejitico, que ya me bautizó Costa Rica, entonces, mis hermanos, este, gracias, de verdad, mil gracias, algo que desean agregar, donde lo seguimos, en redes sociales, y demás, adelante. Bueno, no, muchas gracias, más bien, en las redes, siempre estamos con el nombre de Gandhi, o Grupo Gandhi, en Instagram, en Facebook, YouTube, ahí pueden ver los videos, para los que no, no conocen de nuestra música, desde el 97, para acá, a lo último, que es nuestro último disco, el Boycott Victoria, que también está, la música también está en Spotify, en Bandcamp, nuestro último video, vamos a seguir produciendo musiquita, y por supuesto, muy agradecidos, con vos, y con todos los que están viendo, y esperando también nosotros poder ir ahí, a comernos unos tacos, de verdad, con buen chile, y hacer ese reto, ¿verdad?, de aguantar chile. Que no es una competencia, no es una competencia, es compartir. Claro, claro. Pero que gane el mejor. Pero quiero ganar. El que más aguante. Sí, 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 no, a ver si me puedo llevar, voy a investigar, si me puedo llevar ahí, un habanero, un serrano, y un chile de árbol, este, a ver, para, a ver qué hacemos ahí, este, un chipotle también. Un chipotle, claro, algún chipotle. Un chipotle, que son muy ricos, no son tan... Ese es suavecito, es muy rico. Ahorita con el sabor, es especial. El piquín, también está delicioso, este, qué locura, claro que sí, por allá nos vemos muy pronto, mis amigos, Pura Vida, y nos vemos en el próximo video, gracias, si les gustó, denle like, suscríbanse aquí al canal, sigan a las redes sociales de la banda Gandhi, que, pues, vienen muchos conciertos, vienen muchas cosas que no te quieres perder seguramente. Así que, mis hermanos, Pura Vida, y nos vemos en el próximo video. Gracias.